En la Municipalidad de Pérez Celedón, por medio de la Oficina de Intermediación Laboral, se trabaja el programa Empleate del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que en este momento tienen tres técnicos, como son inglés conversacional, en alimentos y bebidas y también en cocina hotelera. Como parte del proceso se reciben constantemente solicitudes de jóvenes, por lo que en este momento se está en evaluación de 193 expedientes que fueron remitidos al Ministerio y están en el municipio a la espera de la respuesta de la institución. El año pasado se enviaron en el mes de diciembre 84 expedientes. De esos 84 expedientes, 80 fueron aprobados, entonces 80 jóvenes nuestros empezaron a estudiar inglés el año pasado. Este año estamos en proceso de matrícula para los tres programas. Tenemos actualmente en el Ministerio de Trabajo, luego de una coordinación con el INAH, Con el IMAX y con el Ministerio de Trabajo, logramos enviar 193 expedientes para San José. Estamos en este momento a la espera de la respuesta por parte del Ministerio. Y a ellos les compete lo que es la aprobación, ya sea para que las personas empiecen los cursos técnicos en este primer semestre o en el segundo semestre. El programa va dirigido a personas en el rango de los 17 a los 24 años que no estudian ni trabajan y que además se encuentran en una condición socioeconómica desfavorable. La matrícula se da desde principios del año. Mantenemos en matrícula desde el inicio del año. Los jóvenes actualmente contamos con un horario de recepción de documentos que lo establecimos para los días lunes, miércoles y jueves de 7 de la mañana a 12 de mediodía. Toda aquella persona joven, mayor de 17 años, que desee ser parte del programa, puede venir, puede presentar los documentos. Nosotros le hacemos el proceso de matrícula, hacemos las coordinaciones, lo enviamos para San José y ya compete a ellos resolver. Con respecto a la Bolsa de Empleo, hay mayor acercamiento de los empresarios. Ahora se ha dado a conocer un poquito más por las empresas, los empresarios se han estado acercando más, han estado pidiendo información, han estado solicitando personal técnico, operativo, personal profesional y eso nos llena de alegría, ¿verdad? Saber que el programa está funcionando y que cada vez más personas se acercan interesados. Así que si le interesa, en cualquiera de los dos puede acercarse a la Municipalidad de Pérez Celedón para conocer más sobre el tema.